¡Cabimas! 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 Señoras y señores, hoy nuevamente desde Cabimas hacemos historia con nuestra gaita suñana. Vamos a recibir en su cuarta edición, Tachito Limpita, con ustedes, Danelo Madel. Un pergamino muy viejo encontré en la eternidad, hablaba de los gaiteros, de la gaita y algo más, de la paciencia de un pueblo del ideal, en que vive, de que soñó con ser libre, y soñando se quedó, y el pergamino mostró. ¿Cuándo es que van a entender, que todo nudo se zafa, y si este pueblo se alza, ¿quién lo podrá contener? ¿Cuándo es que van a entender, que todo nudo se zafa, y si este pueblo se alza, ¿quién lo podrá contener? Y el pergamino mostró el mensaje de la gaita, porque el pueblo se levanta, contra quien le gobernó, caray, porque el pueblo aguanta hasta que lo quiera Dios. La noche de mi estación, el viejo picón, dejaba oír su melodía, la madre mía me la cantaba, cuando estaba en formación, luego de las nalgadas, del pecado primario, la comadrona del barrio, también me la entonaba. Pero que broma, gaitero, nadie te quiere atender, luego de darle a tu pueblo, toda una vida hay que ver. Pero te juro que si volviera a nacer, sin pensarlo ni un segundo, gaitero, nadie te quiere atender, luego de darle a tu pueblo, toda una vida hay que ver. Pero te juro que si volviera a nacer, sin pensarlo ni un segundo, gaitero, volvería a ser. Hoy llora la sultana, se marchó tu cantor, el bardo enamorado que te embriago de amor, el que llegó a mirar tus techos rojos, el destino fatal selló sus ojos, para cantarte a ti se inspiró el trovador, también en su garganta recogió un ruiseñor, el que le puso a largas cuerdas de oro, el que serenatió con Isidoro. Se marchó tu cantor, Caracas, dejando gran pesar, gran desconsuelo, y en medio de un insólito misterio, el cielo del amor, desde ellos lloró, bajo el coche precioso de Isidoro. Ella rasó fraterno, de un encuentro sencillo, partió a su viaje eterno, se fue el maestro billo, y le cantó a su gente como él lo pidiera, el último compás de Almayarera. Soy de este pueblo donde nacen cada esquina un creyente de la China, un gaitero y un trabajador, yo soy del pueblo que se ha llenado de glorias, de diferentes victorias, elevando nuestro honor. Soy de este pueblo donde nacen cada esquina, un creyente de la China, un gaitero y un trabajador. Soy de este pueblo que se ha llenado de glorias, de diferentes victorias, elevando nuestro honor. Virgen de Chiquinquirá, sentimos necesidad, de tu santísima gracia, la mayor felicidad. Virgen de Chiquinquirá, es toda la humanidad, quien eleva con más ansias tu bondad. Soy de este pueblo en olvido, los favores alcanzados, San Juan de Dios es testigo y servidores marianos. Soy de este pueblo en olvido, los favores alcanzados, San Juan de Dios es testigo y servidores marianos. Yo no hablo por hablar, en realidad solo digo, que no hay folclor más divino que la gaita de Milar. Yo no hablo por hablar, en realidad solo digo, que no hay folclor más divino que la gaita de Milar. Déjenmela así, que me suene a gaita buena, sabrosa, Maracaibera, que es como me gusta a mí. Así se agigante el sentimiento, Zuliano. Y me siento emocionado al ver que el pueblo la canta. ¡Danielita! Que me suene a gaita buena, sabrosa, Maracaibera, que es como me gusta a mí. Así se agigante el sentimiento, Zuliano. Y me siento emocionado al ver que el pueblo la canta. Porque te quiero es que cautivas mi alma, robas la calma, mi pasión y mi vivir. Vierto en dolor y me aferro a resistir. Pensando que por tu amor, muchachita dorada, me voy a morir. Porque, porque te quiero es que cautivas mi alma, robas la calma, mi pasión y mi vivir. Vierto en dolor y me aferro a resistir. Pensando que por tu amor, muchachita dorada, me voy a morir. Me destrozaste el corazón, también mataste mi vida. Lo que pensé que era tu ilusión, fue una pasión de medida. Y nunca me pude imaginar que siendo como yo he sido, de ti me fuese yo enamorada. Para que jugaras conmigo. Porque te quiero es que cautivas mi alma, robas la calma, mi pasión y mi vivir. Vierto en dolor y me aferro a resistir. Pensando que por tu amor, muchachita dorada, me voy a morir. Cuando tú sientas que ya no hay fuerza, me voy a morir. Y los caminos que tú transitas están cerrados. Cuando tú sientas la cruz acuesta, que tiene el peso de los errores y los pecados. Cuando tú sientas mucha tristeza, busca la llave que abre las puertas en todos lados. Ella es la virgen chiquinquireña, que con sus manos a un mundo nuevo te abre el candado. Hay una llave, tu llave, mi llave chiquinquireña. Vamos patrocita. Hay una llave que las puertas abre a una vida nueva. Toda, toda brilla como ella, como las estrellas, como el sol que alumbra y la luna nueva. Ella es nuestra madre, la chinita bella. Ella es nuestra virgen, que las puertas abre tu llave, mi llave, la chiquinquireña. Ella es la virgen, que las puertas abre tu llave, mi llave, la chiquinquireña. Esa negra boyanquera, el sabor lo tiene encima, la negrita es tan divina porque nació cabimera. La negra cocoacoa, goza la gaita caramba, y siempre anda de parranda, la negra cocoacoa. La negra poculachera, tan buena como cabima. Siempre se le va pa' encima, donde está la perolera. La negra con coa, coa, la negra con coa, coa Están de parranda compa, venga y menda hacia el calor La negra con coa, coa, la negra con coa, coa Están dándole a la gaita mucha alegría y sabor Fascinante, Venezuela, muestra al mundo la gloria de tu bandera Ah, qué lindo personaje que cabalga en nuestra historia Ciñe corona de glorias, honor patrio a su linaje Gallarda fina figura, caballero cuyo lema Fue destrozar tus cadenas, combatiendo en tus llanuras Fascinante, Venezuela, muestra al mundo la gloria de tu bandera Arrogante, exponente, del sentir y del pensar de nuestra gente Cada sitio, cada pueblo es una boca Tu amor eres de lumbra con su espremutor Y es la rifa de sol Tu ciudad es bañada de luz y amor Fascinante, Venezuela Fascinante, Venezuela Fascinante, Venezuela Fascinante, Venezuela Fascinante, Venezuela A nadie le envidió nada, pues papá Dios todo me lo ha dado Mi familia, mis amigos, el haber nacido en este estado A nadie le envidió nada, pues papá Dios todo me lo ha dado Mi familia, mis amigos, el haber nacido en Pueblo Zulia Soy un marca y veros feliz porque vivo ahí parandao Disfrutando la vida y las cosas buenas que Dios me ha dado Entre patios y amigos, taguareando anima Tomándome una fría, yo me siento un hombre afortunado Bajo una ramada, siempre estoy Y un davino acompañado Tomándome una fría, yo me siento un hombre afortunado Disfrutando de la vida y las cosas buenas que Dios me ha dado Ahí, bajo una ramada, siempre estoy Y un davino acompañado Tomándome una fría, yo me siento un hombre afortunado Disfrutando de la vida y las cosas buenas que Dios me ha dado Como buen maraca y veros yo bailo, bebo y como sabroso Soy joven y guapachoso y todo el que me quiera lo quiero Soy un maraca y veros feliz porque vivo ahí parandao Disfrutando la vida y las cosas buenas que Dios me ha dado Entre patios y amigos, siempre estoy Barrandeando anima Tomándome una fría, yo me siento un hombre afortunado Bajo una ramada, siempre estoy Y un davino acompañado Tomándome una fría, yo me siento un hombre afortunado Disfrutando de la vida y las cosas buenas que Dios me ha dado Bajo una ramada, siempre estoy Y un davino acompañado Echándome una fría, yo me siento un hombre afortunado Disfrutando de la vida y las cosas buenas que Dios me ha dado Bueno amigo y querendo, ama a mi Dios y a mi linda Chida Y aunque disfruto la vida, soy muy sentimental y lloro Así digan lo que digan, ya adoro nuestra forma de hablar Y ese don tan especial que tiene el Zuliano, Dios lo bendiga Soy un maraca y veros feliz porque vivo ahí parandao Disfrutando de la vida y las cosas buenas que Dios me ha dado Entre patios y amigos, siempre estoy Barrandeando anima Tomándome una fría, yo me siento un hombre afortunado Bajo una ramada, siempre estoy Y un davino acompañado Cantando una gaitica, yo me siento un hombre afortunado Disfrutando de la vida y las cosas buenas que Dios me ha dado Cualquier día en la misa con mi familia al lado Y al bajar la chinita yo me siento más que realizado Disfrutando de la vida y las cosas buenas que Dios me ha dado Esas son las cosas buenas ¡Cabima! Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias Nachito por la invitación, mijo Dios te siga bendiciendo Dios te bendiga Muchísimas gracias